Mi amiga va en busca de amor, ella sufrió un desengañón Tanto la amaba pero la engañó, nunca pensó que mi amiga lo amaba con el corazón Mi amiga llegó hasta mi puerta, yo le pedí que me amara Y aunque el deseo es muy fuerte sería una locura, amigo del alma robarte su amor Amigo, no te parla rencor, sabes quien que te amó Que tú fuiste en el hecho su único amor Amigo, cometiste un error, te lo juro por Dios Si no fueras mi amigo, te hubieras robado esa noche su amor Oh, su amor Mi amiga va en busca de amor, ella sufrió un desengañón Tanto la amaba pero la engañó, nunca pensó que mi amiga lo amaba con el corazón Mi amiga llegó hasta mi puerta, yo le pedí que me amara Y aunque el deseo es muy fuerte sería una locura, amigo del alma robarte su amor Amigo, amigo, no te parla rencor, sabes quien que te amó Que tú fuiste en el hecho su único amor Amigo, cometiste un error, te lo juro por Dios Si no fueras mi amigo, te hubieras robado esa noche su amor Por su amor Te respeto, porque eres mi amigo Amigo, no te parla rencor, sabes quien que te amó Que tú fuiste en el hecho su único amor Amigo, cometiste un error, te lo juro por Dios Si no fueras mi amigo, te hubieras robado esa noche su amor Oh, su amor Y es mejor yo la que haga por él ¡Oíste! Amigo, cometiste un error, te lo juro por Dios Amigo, cometiste un error, te lo juro por Dios Procuro olvidarte Siguiendo la ruta de un pájaro herido Procuro alejarme De aquellos lugares donde nos quisimos Recuerdo en amores Sin ganas, sin fuerzas, por ver si te olvido Y llega la noche y de nuevo contento Que te necesito Procuro olvidarte Haciéndole al día mil cosas distintas Procuro olvidarte Pisando y contando las hojas caídas Procuro cansarme Procuro cansarme Llegar a la noche Apenas sin vida Y algo en nuestra casa tan solida y hallada No sé lo que haría Lo que haría Porque estuvieras tú Porque estuvieras tú Porque vinieras tú Conmigo Lo que haría Por no sentirme así Por no vivir así Perdido Procuro olvidarte Siguiendo la ruta de un pájaro herido Procuro alejarme Procuro alejarme De aquellos lugares donde nos quisimos Enredo en amores Sin ganas, sin fuerzas, por ver si te olvido Y llega la noche y de nuevo comprendo Que te necesito Procuro olvidarte Haciendo en el día mil cosas distintas Procuro olvidarte Pisando y contando las hojas caídas Procuro cansarme Llegar a la noche Apenas sin vida Y algo en nuestra casa tan solida y hallada No sé lo que haría Lo que haría Porque estuvieras tú Porque vinieras tú Conmigo Lo que haría Por no sentirme así Por no vivir así Perdido ¿Sabes? Procuro olvidarte ¿Oíste? Lo que haría Lo que haría Lo que haría Noche a noche Día a día Lo que haría Lo que haría Lo que haría Noche a noche Día a día Procuro olvidarme de aquellos lugares donde nos quisimos Procuro olvidarme Procuro olvidarme de aquellos lugares donde nos quisimos Procuro olvidarme Oye tú, mi amante Solo tú y yo en un cuarto de hotel Ya puedo sentir la fragancia en tu piel Qué bello será entrar en tu cuerpo, quemarme en tu fuego Eres mi amante y te debo olvidar Pero tu mirada me insita pecar Quiero repetir, dos horas de amor no es bastante Mi nueva amante No engañas a él, mi amigo mejor que falsante Qué loca aventura vivir este amor delirante Silencio y pasión, amor para dos Ya siento que voy a adorarte Mi nueva amante Lujuria total, coqueta sensual, excitante Ladrona de amor, qué fácil robaste mi corazón Sé que sufriré a darte el adiós Mas nunca podré olvidarte Mi nueva amante Solo tú y yo en un cuarto de hotel Ya puedo sentir la fragancia en tu piel Qué bello será entrar en tu cuerpo, quemarme en tu fuego Eres mi amante y te debo olvidar Pero tu mirada me insita pecar Quiero repetir, dos horas de amor no es bastante Mi nueva amante No engañas a él, mi amigo mejor que falsante Qué loca aventura vivir este amor delirante Silencio y pasión, amor para dos Ya siento que voy a adorarte Mi nueva amante Lujuria total, coqueta sensual, excitante Ladrona de amor, qué fácil robaste mi corazón Sé que sufriré a darte el adiós Mas nunca podré olvidarte Mi nueva amante Tú ya sabes, mi amigo mejor que falsante Qué loca aventura vivir este amor delirante Silencio y pasión, amor para dos Ya siento que voy a adorarte Mi nueva amante Mi amante En la mesa de un bar El llanto empaña La mirada triste del hombre Cagando el licor Sus penas está Pensando en la ingrata Y en la mesa de un bar La recuerdo y lloro Lloro, lloro ¡Adiós! En la mesa de un bar El llanto empaña La mirada triste del hombre Que ahogando el licor Sus penas está Pensando en la ingrata En la mesa de un bar Con su soledad Con su soledad Fumando un cigarro Buscándole el humo A la imagen de aquella Que un día fue su amor Perdido, perdido Perdido por un gran amor Abando dolor en el maldito vino Tormentos, tormento en el maldito vino Durante un camino Trata de olvidarla Y ya no volverá Y ya no volverá Y ya no volverá En el maldito vino Castigo De un amor prohibido Que tenía dueño Y quisiste robar Perdido Por un gran amor Abando dolor en el maldito vino Tormentos Fumando un camino Trata de olvidarla Y ya no volverá Y nuevamente Con toda la fuerza El grupo Cali Y llegó la chica de rojo ¡Al baile! ¡Rico pues! Ella iba llegando a la fiesta Con su vestidito de rojo Ella iba llegando a la fiesta Con su vestidito de rojo Dicen que es la bailadora Que a los hombres enamora Dicen que es la bailadora Que a los hombres enamora Cuando baila todos la miran Su bebé es muy contagioso Cuando baila todos la miran Su bebé es muy contagioso Que a los hombres enamora Con el brillo de sus ojos Con el brillo de sus ojos Con el brillo de sus ojos Dame tu amor Dame tu amor Chica bailadora Siempre me enamoras Chica bailadora Dame tu amor Y arrollando el grupo Cali Y arrollando el grupo Cali Mami Con el brillo de su vestidito de rojo Dicen que es la bailadora Que a los hombres enamora Dicen que es la bailadora Que a los hombres enamora Cuando baila todos la miran Su bebé es muy contagioso Cuando baila todos la miran Su bebé es muy contagioso Que a los hombres enamora Con el brillo de sus ojos A los hombres enamora Con el brillo de sus ojos Chica bailadora Siempre me enamoras Chica bailadora Dame tu amor Chica bailadora Siempre me enamoras Siempre me enamoras Chica bailadora Dame tu amor Ven y gozaremos con tu grupo de moda Ven y bailaremos con tu grupo así Ven y gozaremos con tu grupo de moda Ven y bailaremos con tu grupo así Es para bailar Es para gozar Ven y gozaremos con tu grupo actual Cali Y con mucho cariño Para Juan Carlos Y Quique Y con mucho cariño Y con mucho cariño Y con mucho cariño Mi amor Sabes que te miro Y que me matas Niña bonita Gracias a tu figura Y la sonrisa de tu boquita Mi corazón palpita Me vuelvo loco Dame tu amor Mueva 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 la cintura Cali Mueva Una miradita Una miradita Una miradita De tus ojitos despertó mi amor Una miradita, una miradita, una miradita de tus ojitos de perdón mi amor Sabes que te miro y que me matas niña bonita, pura sea tu figura y la sonrisa de tu boquita Y mi corazón bonita me vuelvo loco, dame tu amor Una miradita, una miradita, una miradita de tus ojitos de perdón mi amor Una miradita, una miradita, una miradita de tus ojitos de perdón mi amor Y eso, el mío Palermo tumbando, que vaya compadre Una miradita, una miradita, una miradita de tus ojitos de perdón mi amor Una miradita, una miradita, una miradita de tus ojitos de perdón mi amor Una miradita, una miradita, una miradita de tus ojitos despertó mi amor Una miradita, una miradita, una miradita de tus ojitos despertó mi amor Una miradita, una miradita Le llaman chica sexy, siempre anda coqueteando Le gusta que la miren, cuando viene llegando Ahí le llaman chica sexy, todos se forman ruedas Y van batiendo palmas, cuando ella se menea Chica sexy, no, no te menees pa' aquí Chica sexy, ay no te menees pa' allá Chica sexy, no, no, no te menees pa' aquí Chica sexy, ay no te menees pa' allá Chica sexy, te han nombrado, porque andas coqueteando Cuando mueves tu cintura, todo el baile es la locura Chica sexy, no, no te menees pa' aquí Chica sexy, ay no te menees pa' allá Goza con tu chica sexy, Carlitos Calamante Chica sexy Me llaman chica sexy, siempre anda coqueteando Le gusta que la miren, cuando viene llegando Ay le llaman chica sexy, todos se forman ruedas Y van batiendo palmas, cuando ella se menea Chica sexy, no, no te menees pa' aquí Chica sexy, ay no te menees pa' allá Chica sexy, no, no, no te menees pa' aquí Chica sexy, ay no te menees pa' allá Chica sexy, te han nombrado, porque andas coqueteando Cuando mueves tu cintura, todo el baile es la locura Chica sexy, no, no, no te menees pa' aquí Chica sexy, ay no te menees pa' allá Chica sexy Chica sexy, ay no te menees pa' allá ¿Por qué me dices ladrón, que yo robé tu amor? Tú me conoces bien amigo, esa no era mi intención Esa mujer insolente, se fue metiendo en mi vida Y hoy es un vicio que me mata sin dolor Amigo, sabes bien que ya era lo mejor que tenía Y tú me la robaste ladrón Ladrón de amor, ladrón de amor Sabes tú viejo amigo, te llevaste mi ilusión Ladrón de amor, ladrón de amor Tu garza me ha dejado y hagas en mi corazón Perdóname compañero, lo hice sin pensar ¿Por qué me dices ladrón, que yo robé tu amor? Tú me conoces bien amigo, esa no era mi intención Esa mujer insolente, se fue metiendo en mi vida Y hoy es un vicio que me mata sin dolor Ladrón de amor, ladrón de amor Amigo, sabes bien que ya era lo mejor que tenía Y tú, y tú me la robaste ladrón Ladrón de amor, ladrón de amor Sabes tú viejo amigo, te llevaste mi ilusión Ladrón de amor, ladrón de amor Tu garza me ha dejado y hagas en mi corazón Ladrón de amor, ladrón de amor ¡Voy, voy, voy, voy a entregar amor! Estamos en un lugar prohibido En busca de experimentar Donde se hace el pecado del amor Y el tiempo no se hace esperar Te miro Y me mires amor Pregunto qué piensas Y me dices en ti Veo que te sueltas el pelo Mirándote al espejo Mirándote a los ojos Una mirada entregada Un tiempo sin tiempo Tú sembraste hermoso Y me dices He pensado mucho en ti Te he soñado tanto aquí Que me imaginé Que iba a ser así la entrega de mi amor Hacia ti Estamos en un lugar prohibido En busca de experimentar Donde se hace el pecado del amor Donde se hace el pecado del amor Y el tiempo no se hace esperar Miro Y me mires amor Te pregunto qué piensas Y me dices en ti Veo que te sueltas el pelo Mirándote al espejo Mirándote a los ojos Una mirada entregada Un tiempo sin tiempo Tú sembraste hermoso Y me dices He pensado mucho en ti Te he soñado tanto aquí Que me imaginé Que iba a ser así la entrega de mi amor Hacia ti Ricardo Lazo Tu canción ¡Júntale! ¡Júntale! No me digas que deje de amarte Mi reina ¿Ok? No No me pidas que deje de amarte Deja que siga encendida La llama de nuestro amor No Ni lo pienses que voy a olvidarme De aquellos momentos En tu fe y pasión Cuando hicimos el amor Cuántas veces escondidas Disfrutamos nuestro amor No me pidas que te olvide Por favor No 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 me quites este amor Déjame saciar mi ser Que no te quiero perder No 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 Dame una oportunidad Quiero amarte hasta morir Yo sin ti No 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 me pidas que deje de amarte Deja que siga encendida La llama de nuestro amor No No Ni lo pienses que voy a olvidarme De aquellos momentos Que fue mi pasión Cuando hicimos el amor Cuántas veces escondidas Cuántas veces escondidas Disfrutamos nuestro amor No 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 Déjame ser mi ser, que no te quiero perder No, 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 dame una oportunidad Quiero amarte hasta morir, yo sin ti no sé vivir No, 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 no me quites este amor Déjame ser mi ser, que no te quiero perder No, 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 dame una oportunidad Quiero amarte hasta morir, yo sin ti no sé vivir No, 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 no me quites este amor Déjame ser mi ser, que no te quiero perder No, 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 dame una oportunidad Quiero amarte hasta morir, yo sin ti no sé vivir Ella es la dulce aventura que siempre soñé Mi paraíso perdido en sus ojos lo encontré Con ella viví mis mejores momentos de amor Soy tan feliz que quisiera bajar una estrella Y así podré comparar cuál será la más bella Ella me llena de amor Ella es mi sol, es mi luz, ella es mi primavera Por ella, solamente por ella Yo le canto al amor porque mi amor es ella Por ella, solamente por ella Ella no sabe y bonita me hace vibrar Sus amas caricia me excitan, la quiero amar Por ella estoy loco de amor, por ella está furia y pasión Soy tan feliz que quisiera bajar una estrella Y así podré comparar cuál será la más bella Ella me llena de amor, ella es mi sol, es mi luz, ella es mi primavera Por ella, solamente por ella Yo le canto al amor porque mi amor es ella Por ella, solamente por ella Por ella, solamente por ella Yo le canto al amor porque mi amor es ella Por ella, solamente por ella Yo le canto al amor porque mi amor es ella Por ella, solamente por ella Oye mami Oye mami Aquí te traigo El apetajito con Cali Oye mami A mi me gusta bailar apetajito 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 Aé, quiero bailar apretadito, aé, para sentir tu cuerpecito, quiero bailar apretadito contigo, para sentir tu cuerpecito conmigo Quiero bailar apretadito contigo, para sentir tu cuerpecito conmigo, quiero bailar apretadito porque apretadito ya está de moda Quiero bailar apretadito porque es un baile con sabrosura Ae, quiero bailar apretadito Ae, para sentir tu cuerpecito Ae, quiero bailar apretadito Ae, para sentir tu cuerpecito Con el apretadito se sabe más sabroso Si es con calito, rico fue A mí me gusta bailar apretadito Apretadito para enamorarnos Sentir tu cuerpo como se tremece Cuando no estamos bailando apretadito A mí me gusta bailar apretadito Sentir cosquillas en mi buen besito Besar tu boca luego acariciarte Cuando ya estamos bailando apretadito Ae, quiero bailar apretadito Ae, para sentir tu cuerpecito Ae, quiero bailar apretadito Ae, para sentir tu cuerpecito Quiero bailar apretadito contigo Para sentir tu cuerpecito conmigo Quiero bailar apretadito Quiero bailar apretadito porque apretadito ya está de moda Quiero bailar apretadito Quiero bailar apretadito porque es un baile con sabrosura Ae, quiero bailar apretadito Ae, para sentir tu cuerpecito Ae, quiero bailar apretadito Ae, quiero bailar apretadito Ae, quiero bailar apretadito Ae, para sentir tu cuerpecito Ae, quiero bailar apretadito Ae, para sentir tu cuerpecito Ae, quiero bailar apretadito Ae, para sentir tu cuerpecito Ae, quiero bailar apretadito Ae, para sentir tu cuerpecito Ae, quiero bailar apretadito Ae, para sentir tu cuerpecito En Barranquilla Está el licenciado de la cumbia Y son promesas ¡Saludo pues! ¡Hombre! He recibido una llamada Donde me dices que me extrañas Que al fin te has dado cuenta Que me amas Me suplicas perdón Tal vez arrepentida Pero mi corazón Me dicta que es muy tarde Que te perdone Dios Que él borra los pecados Que busques el consuelo En brazos de otro amor Porque tú para mí Tan solo eres pasado No, no, no quiere perdonarte Mi noble corazón Que te perdone Dios Hoy yo soy hombre Y no puedo perdonarte Que te perdone Dios Mi noble corazón Me dicta que es muy tarde Que te perdone Dios Hoy yo soy hombre Hoy yo soy hombre Y no puedo perdonarte Que te perdone Dios Mi noble corazón Me dicta que es muy tarde Tal vez arrepentida Tú volverás Y no hallarás perdón He recibido una llamada Donde me dices Donde me dices Donde me dices que me extrañas Que al fin te has dado cuenta Mientras que me amas Mientras que me amas Me suplicas perdón Tal vez arrepentida Pero mi corazón Pero mi corazón Pero mi corazón Me dicta Me dicta que es muy tarde Que te perdone Dios Que él borra los pecados Que busques el consuelo En brazos de otro amor Porque tú para mí Tan solo eres pasado No, no, no quieres perdonarte Mi noble corazón Que te perdone Dios Hoy yo soy hombre Y no puedo perdonarte Que te perdone Dios Mi noble corazón Me dicta que es muy tarde Que te perdone Dios Hoy yo soy hombre Y no puedo perdonarte Que te perdone Dios Mi noble corazón Me dicta que es muy tarde Tal vez arrepentida Tú volverás Y no hallarás perdón Nunca te arrepientes Y mi corazón Me dice que no Que te perdone Dios Que te perdone Dios Hoy yo soy hombre Y no puedo perdonarte Que te perdone Dios Mi noble corazón Me dicta que es muy tarde Que te perdone Dios Que te perdone Dios Que te perdone Dios Hoy yo soy hombre Y no puedo perdonarte Que te perdone Dios Mi noble corazón Mi noble corazón Me dicta que es muy tarde Que te perdone Dios Que te perdone Dios Mi noble corazón Mi noble corazón Mi noble corazón Y nuevamente La fuerza musical De Kelly Quiero que te perdone Dios Quiero que la nombren a ella No quiero que la vuelva a recordar Mi amor Quiero que la nombren a ella No quiero que la vuelva a recordar Mi amor Esa chica fue mala Robó mi amor Mi corazón Todito, todito Lo lastimó Me mintió Y le creí Caí en su tapa Con sus mentiras Todito, todito Lo lastimó Y tendrá que pagar Todo el amor Que yo le dije Aseguro que lo tendrá que pagar No quiero que la nombren A ella No quiero que la vuelva a recordar Mi amor No quiero que la nombren A ella No quiero que la vuelva a recordar Mi amor Cumbia tu acase La que bailar te hace Soy mi sabor Cumbia de la mejor Y con mucho sabor Para los hermanos Sánchez No quiero que la vuelva a recordar No quiero que la nombren A ella No quiero que la vuelva a recordar Mi amor No quiero que la nombren A ella No quiero que la vuelva a recordar Mi amor Esa chica fue mala Robó mi amor Mi corazón Todito, todito Lo lastimó Me mintió Y le creí Caí en su tapa Con sus mentiras Todito, todito Lo lastimó Y tendrá que pagar Y tendrá que pagar Todo el amor Que yo le diste Seguro que no tendrá que pagar No quiero que la nombren A ella No quiero que la vuelva a recordar Mi amor No quiero que la nombren A ella No quiero que la vuelva a recordar Mi amor No quiero que la nombren A ella No quiero que la vuelva a recordar Mi amor No quiero que la nombren A ella No quiero que la vuelva a recordar Mi amor No quiero que la nombren 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 Y vuelvo otra vez Con profesor Gaby Que la me genera al baile sol Esta noche a la niña Ella le pidió el consentimiento A su madre bonita Quiere ir a la disco A vacilar Con su grupo de moda Y le hará alrededor Verla bailar Su canción favorita Ella quiere ir a gozar Pues ya está grandecita Y cuando al baile La ven llegar Todos dicen que Esa chica bonita Es la huella del swing Esa chica bonita Es la grandecita Quiere ir a la baile Pero solita Me gusta mucho Y a vacilar Su grupo de moda Quiere gozar Esa chica bonita Es la dueña del swing Esa chica bonita 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 Es la dueña del swing Esa chica bonita Bujita y con sabor, la doña del suel Que la dejen ir al baile sol esta noche a la niña Ella le pidió un consentimiento a su madre bonita Quiere ir a la disco a vacilar con su grupo de moda Y le hará arruinarla a bailar su canción favorita Ella quiere ir a gozar, pues ya está grandecita Y cuando al baile la ven llegar todos dicen que Esa chica bonita es la doña del suel Esa chica bonita es la grandecita Y quiere ir al baile pero solita Me gusta mucho ella vacilar Y un poco de moda quiere gozar Esa chica bonita es la doña del suel Esa chica bonita Esa chica bonita es la doña del suel Esa chica bonita Y esto, por si no lo sabías, Rogelio Pianetti Es Gali, ¡cuidado que te pisa! Esa chica bonita es la doña del suel Esa chica bonita Esa chica bonita es la doña del suel Esa chica bonita Esa chica bonita es la doña del suel Esa chica bonita Esa chica bonita es la doña del suel Esa chica bonita Esa chica bonita es la doña del suel Esa chica bonita Esa chica bonita es la doña del suel Así siéntate, tranquilízate Al fin ya estás aquí, ¿qué más te da? Imagínate que yo no soy yo, que soy el otro hombre ¿Qué esperabas ver? Un desconocido que te ha escrito un verso Y te dibujó la luna en un trozo de papel Un amante improvisado, misterioso, apasionado Que te dio una cita en ese hotel Desnúdate ahora y apaga la luz un instante Y hazme el amor como lo haces con esos amantes Te juro que hoy es la última vez que te burlas de mí Que me engañas Y fueron mis maneras que te escribieron la carta Han sido mis celos los que te pusieron la trampa Es mi corazón que hoy llora de pena por dentro Pero te dejo y me marcho para siempre Imagínate que yo no soy yo Que soy el otro hombre que esperabas ver Un desconocido que te ha escrito un verso Y te dibujó la luna en un trozo de papel Un amante improvisado, misterioso, apasionado Que te dio una cita en ese hotel Desnúdate ahora y apaga la luz un instante Y hazme el amor como lo haces con esos amantes Te juro que hoy es la última vez que te burlas de mí Que me engañas Y fueron mis maneras que te escribieron la carta Han sido mis celos los que te pusieron la trampa Y es mi corazón que hoy llora de pena por dentro Pero te dejo y me marcho para siempre Es tu sacaón y apaga la luz un instante Y hazme el amor como lo haces con esos amantes Te juro que hoy es la última vez que te burlas de mí Que me engañas Y fueron mis maneras que te escribieron la carta Han sido mis celos los que te pusieron la trampa Y en mi corazón que hoy llora de pena por dentro Pero te dejo y me marcho Desnúdate ahora y apaga la luz un instante Y hazme el amor como lo haces con esos amantes Te juro que hoy es la última vez que te burlas de mí Soñar contigo es lo más bello que me ha podido suceder ¿Oíste? ¡Ay, amor! Una noche más de mi vida va pasando Y es un lento amanecer que no quiere llegar Sin querer no me encuentro abrazado a mi amada pensando en ti Qué bonito sería, amor, si tú estuvieras aquí Doy mil vueltas en mi cama y no te puedo hallar Te busco entre mis sábanas y tú no estás Te imagino desnuda a mi lado y estoy mojándome Quiero sueñar contigo esta noche Estoy amándote Soñar contigo Un sueño de amor Tu ropa tirada en el suelo Y sentir que me quema tu fuego Soñar contigo Un sueño de amor Y ya nunca despertar De mi sueño de amor Quisiera despertarte de estas noches Y decirte cuánto te quiero ¡Viva! Una noche más de mi vida va pasando Y es un lento amanecer que no quiere llegar Sin querer no me encuentro abrazado a mi amada pensando en ti Qué bonito sería, amor, si tú estuvieras aquí Doy mil vueltas en mi cama y no te puedo hallar Te busco entre mis sábanas y tú no estás Te imagino desnuda a mi lado y estoy mojándome Quiero sueñar contigo esta noche Estoy amándote Estoy amándote Soy un sueño de amor Ver tu ropa tirada en el suelo Y sentir que me quema tu fuego Soy un sueño de amor Y ya nunca despertar De mi sueño de amor Soñar contigo Soñar contigo Un sueño de amor Ver tu ropa tirada en el suelo Y sentir que me quema tu fuego Soñar contigo Un sueño de amor Ya nunca despertar Mi sueño de amor Soñar contigo Un sueño de amor Con esa carita tan linda Por esa boquita preciosa Lástima que seas vanidosa Tan vanidosa Pero tan vanidosa Por esa carita tan linda Por esa boquita preciosa Lástima que seas vanidosa Tan vanidosa Pero tan vanidosa Mucho sabor Mucho sabor Vanidosa Ellos de la envidia Se mueren Ellos dicen que eres hermosa Pero casi nadie te quiere Por vanidosa Por vanidosa Y esto va con mucho cariño A todas las vanidosa Que se creen hermosas Con esa carita tan linda Por esa boquita preciosa Lástima que seas vanidosa Lástima que seas vanidosa Tan vanidosa Pero tan vanidosa Con esa carita tan linda Con esa boquita preciosa Lástima que seas vanidosa Tan vanidosa Pero tan vanidosa Que se viene Que se viene Que se viene Que se viene Si que se viene Que se viene Que se viene Rico sabor Si se viene Y mi vida es un tormento Che Siempre ando mi vida Por las calles Caminando Sonrida En los recuerdos Porque existen heridas Incurables En mi alma Los hombres son tormentos Siempre ha sido Mi vida tormentosa No puedo estar Un momento Tranquilo Cuando quiero Librarme De una cosa De repente Me puse El enemigo A veces Yo quisiera Hasta matarme Para que se terminen Mis tormentos Pero cuando Me acuerdo De mi madre Tengo que resignarme Mi lamento A veces Quiero matarme Pa' acabar Con mi tormento A veces Quiero matarme Pa' acabar Con mi tormento Y otra vez La cumbia Que se viene Que se viene Que se viene Que se viene Si que se viene Que se viene Que se viene Rico sabor Que se viene Que se viene Y vayan las uñas enganchadas A Miguel Rosarini Y toda su gente linda Que se viene Que se viene Que se viene Ojitos mentirosos No me mires Tu mirada Tu mirada tierna Son tan bonitos Y mi corazón Se hace Pedacitos Y mi corazón Se hace Pedacitos ¡Alele! 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 Una carta en la mesa Ahogada en cerveza Al fondo de un bar Una lámpara alumbra Un rostro cansado De tanto pensar Un disco ya rayado Que un hombre borracho No deja de oír Una foto Una carta Unos ojos Que lloran De tanto sufrir Una foto Una carta Unos ojos Que lloran De tanto sufrir Una carta Que dice Me duele en el alma No hacerte feliz Eres un hombre bueno Pero me perdonas No te quiero a ti Deseo que el destino Te traiga el amor Que te haga feliz Pero yo ya me voy En busca del dueño De mi corazón Pero yo ya me voy En busca del dueño De mi corazón Con la ropa entre las manos Y la mirada perdida Entre espuma de cerveza Su dolor Quería ahogar Con la ropa entre las manos Y la mirada perdida En leyendo está la carta Y no se sabe Llorar Una carta a la mesa Ahogada en cerveza Al fondo de un bar Una lámpara alumbra Un rostro cansado De tanto pensar Un disco ya rayado Que un hombre borracho No deja de oír Una foto Una carta Unos ojos Que lloran De tanto sufrir Una foto Que el destino Que el destino Te traiga el amor Que te haga feliz Pero yo ya me voy En busca del dueño De mi corazón Pero yo ya me voy En busca del dueño De mi corazón Con la ropa entre las manos Con la ropa entre las manos Y la mirada perdida Entre espuma de cerveza Su dolor Quería ahogar Con la ropa entre las manos Y la mirada perdida Que leyendo está la carta Y no se sabe llorar Y no se sabe llorar Con la ropa entre las manos Con la ropa entre las manos Y la mirada perdida Que leyendo está la carta Y no se sabe llorar Y no se sabe llorar Detrás de tus apariencias Tú te escondes Detrás de falsas caricias Tú te escondes Dices que sabes amar A aquel hombre Pero no sabe que tú No le correspondes En tu disfraz de señora Sutil y elegante Esconde tú lo que eres Mujer de la calle Pero no sabes que yo Soy amigo Es hombre bueno y sincero Que es tu marido Tú eres mujer Mujer, mujer, mujer De la calle Vendes tu cuerpo De noche y de día Y no sabes Mujer, mujer Hay un hombre que te espera Lleno de amor Y de caricia Sincera Detrás de tus apariencias tú te escondes Detrás de falsas caricias tú te escondes Dices que sabes hablar a aquel hombre Pero no sabe que tú no le correspondes En tu distraste señora sutil y elegante Esconde tú lo que eres, mujer de la calle Pero no sabes que yo soy amigo Es hombre bueno y sincero que es tu marido Mujer, 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 mujer de la calle Vendes tu cuerpo de noche y de día y no sabes Mujer, mujer, hay un hombre que te espera Lleno de amor y de caricias sinceras Mujer, 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 escucha Claudio Miguel Vázquez Música 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 Oye, mujer, competa Tú has pasado por mi lado, me has mirado con desprecio Y hoy me estoy volviendo loco, vida mía, ¿qué me has hecho? Tú pasabas coqueteando del brazo con un maltrecho Música Para ti era el superhombre solo para darme celos Ay, maldita, bonita, mujer coqueta De crema y bosa que eres linda y bella Maldita, bonita, mujer coqueta De crema y bosa que eres linda y bella Que eres linda y bella Coqueta Que eres linda y bella Ay, bonita Que eres linda y bella Coqueta Que eres linda y bella Llévala ya el sabor Música Música Tú has pasado por mi lado, me has mirado con desprecio Música Y hoy me estoy volviendo loco, vida mía, ¿qué me has hecho? Música Tú pasabas coqueteando del brazo con un maltrecho Música Para ti era el superhombre solo para darme celos Ay, maldita, bonita, mujer coqueta De crema y bosa que eres linda y bella Maldita, bonita, mujer coqueta De crema y bosa que eres linda y bella Que eres linda y bella Coqueta Que eres linda y bella Ay, bonita Que eres linda y bella Coqueta Que eres linda y bella Música Con mucho fin y cariño A Julio César Vázquez Lleva pa' allá, campeón Música 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 Maldita, bonita, mujer coqueta Te crema y bosa que eres linda y bella Música 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 Que eres linda y bella Que eres linda y bella Música 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 Aunque no creas tú Como que me oye Dios Esa será la última cita de los dos Comprenderás Comprenderás que por demás Que te empeñas en fingir Porque el dolor de un gran amor No es como para morir Música 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 A nadie más Música 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 Oye, caballochera, vaya el sabor a ti Devuélveme mi amor para matarlo Devuélveme el cariño que te di Tú no eres quien merece conservarlo Tú, tú ya no vales nada para mí Devuélveme el rosario de mi madre Y quédate con todo lo demás Lo tuyo te lo envío cualquier tarde No quiero que me veas nunca más Devuélveme mi amor para matarlo Devuélveme el cariño que te di Tú no eres quien merece conservarlo Tú ya no vales nada para mí Devuélveme el rosario de mi madre Y quédate con todo lo demás Lo tuyo te lo envío cualquier tarde No quiero que me veas nunca más Cumbia para bailar Cumbia para gozar Cumbia para gozar Oye, qué bueno va Con todo el sabor de cariño Siempre, siempre Sabor y con sabor Para gozar Si yo volvería a nacer Quisiera ser una cumbia Pa' hacer bailar a mi negra Pa' que mueva la cadera Para alegrar a mi gente Con la cumbia buena Cumbia para bailar Cumbia para gozar Cumbia para bailar Cumbia para gozar Ay, mi cumbia tiene sabor Con su magia que enamora Y es la reina de la fiesta Mi cumbia es la más sabrosa Tiene el calor de mi gente Una de Colombia Cumbia para bailar Cumbia para gozar Cumbia para bailar Cumbia para gozar Si de sabor se trata Aquí está acá Con mucha calidad Sabor y con sabor Y cosa buena Si yo volvería a nacer Quisiera ser una cumbia Pa' hacer bailar a mi negra Pa' que mueva la cadera Para alegrar a mi gente Con la cumbia buena Cumbia para bailar Cumbia para gozar Cumbia para bailar Cumbia para gozar Ay, mi cumbia tiene sabor Con su magia que enamora Y es la reina de la fiesta Mi cumbia es la más sabrosa Tiene el calor de mi gente Una de Colombia Cumbia para bailar Cumbia para gozar 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 Y ahora, llevo el mensaje de mi piano ¡Oye! ¡Cumbia para bailar! ¡Cumbia para gozar! ¡Cumbia para bailar! ¡Cumbia para gozar! ¡Cumbia para bailar! ¡Cumbia! ¡Cumbia para bailar! Siempre, siempre la calidad de Cali Con todo su sabor Y para todas las chicas malas ¡Vaya que doy! Oye, ten cuidado con esa chica Si ya me diste que es bonita Oye, ten cuidado con esa mala Y a ti te quiere engañar Ella se pasea por las noches Va a llevar un bar de coche en coche Ella tiene todita las bañas Y a ti te quiere engañar Con su carita bonita Y su cuerpito de diosa Engaña a todos los hombres Y a ti te quiere engañar también Con su carita bonita Y su cuerpito de diosa Engaña a todos los hombres Y a ti te quiere engañar también Esa chica es muy mala Vaya por las noches Va de coche en coche Solo por ofrecer su amor Esa chica es muy mala Vaya por las noches Va de coche en coche Solo por ofrecer su amor Y para todas las chicas malas De Villa Constitución Y de San Nicolás también Con mucho sabor ¡Tú y hasta amones! Oye, ten cuidado con esa chica Si ya me dijiste que es bonita Oye, ten cuidado con esa mala Y a ti te quiere engañar Ella se pasea por las noches Va a llevar un bar de coche en coche Ella tiene todita las bañas Y a ti te quiere engañar Con su carita bonita Y su cuerpito de diosa Engañan todos los hombres Y a ti te quiere engañar también Con su carita bonita Y su cuerpito de diosa Engañan todos los hombres Y a ti te quiere engañar también Esa chica es muy mala Vaya por las noches Va de coche en coche Solo por ofrecer su amor Esa chica es muy mala Vaya por las noches Va de coche en coche Solo por ofrecer su amor Esa chica es muy mala Vaya por las noches Va de coche en coche Solo por ofrecer su amor Esa chica es muy mala Vaya por las noches Va de coche en coche Solo por ofrecer su amor No creas que estoy llorando por ti Solo es el humo del cigarrito Quiero ponerme a beber Un cigarrillo o fumar A la mujer que mató Mis sentimientos ir a buscar Tú no debiste jugar Con mi tonto corazón Lo que has hecho con mi amor Te juro pronto vas a pagar No estoy triste No es mi llanto Es el humo del cigarrillo Que me hace llorar ¿Quién te crees? Una diosa Flor hermosa Que algún día se marquitará Tu amor es un veneno, mujer Que me está matando ¡Ay, vida! Y con mucho sentimiento Para el maravilloso público rosarino ¡Qué sabor! Está gastando mi vida No te importa mi dolor Y me das todos los días Agua seca de tu amor Es hora que consideres Y que me trates mejor Yo ya no soy un juguete Tengo piel y corazón Algo que yo no soportable Ya no te puedo entender Siento ganas de marcharme Y de no volverte a ver Pero después me acaricias Te adueñas de mi calor Para ti parece un juego Lo que para mí es amor Es un veneno Tu amor es un veneno Sin embargo lo quiero Para poder vivir Es un veneno Tu amor es un veneno Sin embargo lo quiero Para poder vivir Yo sé que llorarás Al recordar mi amor Jugaste con mis sentimientos Jugaste con mi corazón Infame y aún pretendes Que sigas creyendo en tu amor Yo me creí de tus besos Y a ti todo te entregué Y ahora mi alma angustiada Reclama venganza Por tu proceder Llorarás Yo sé que llorarás Tendrás que pagar el daño Que le hiciste a mi corazón Llorarás Yo sé que llorarás Y sé que algún día Vendrás ante mí Llorando perdón Gabriel Todor Gracias Mi hermano Llorarás Llorarás Porque un amor Llorarás Como mi amor Llorarás Me encontrarás Yo sé que llorarás Llorarás Porque un amor Llorarás Como mi amor Llorarás Me encontrarás Yo sé que llorarás Lloro, lloro Igual que un payaso sale de mi boca Esa risa loca que a todos contagio Pero mis tormentos los llevo muy dentro Pa' que no se enteren mis tristes penas Nadie se imagina que en las noches lloro Que guardo en mi almohada Mis mejores lágrimas Sobre el escenario disfraza una muerta Toda la tristeza que llevo en mi pello La gente no paga porque es mi tristeza Ellos solo quieren mi dulce cantar Por eso en mi canta cuando mi tristeza Pa' que no se enteren de mi soledad Igual que un payaso en mi soledad Me pongo a llorar Igual que un payaso en mi soledad Me pongo a llorar Gabriel Nievas Gabriel Nievas Esta es tu canción Hombre Igual que un payaso sale de mi boca Esa risa loca que a todos contagio Pero mis tormentos los llevo muy dentro Pa' que no se enteren mis tristes penas Nadie se imagina que en las noches lloro Que guardo en mi almohada Mis mejores lágrimas Sobre el escenario disfraza una muerta Toda la tristeza que llevo en mi pello La gente no paga porque es mi tristeza Ellos solo quieren mi dulce cantar Por eso en mi canta cuando mi tristeza Pa' que no se enteren de mi soledad Igual que un payaso en mi soledad Me pongo a llorar Igual que un payaso en mi soledad Me pongo a llorar Igual que un payaso en mi soledad Me pongo a llorar Igual que un payaso en mi soledad Me pongo a llorar Te preguntaste quién escribió esta canción Imaginaste que el autor te conocía Que tal vez se había inspirado en una historia de amor Muy semejante a la que tú viviste ayer Nunca pensaste que era yo loco de amor por ti Nunca pude superar tu despedida Tu ladrón, tu amigo amante, el aristócrata de amor Un insolente enamorado de una ilusión Es eso y yo, el que te escribe canciones de amor Un tonto enamorado que pasan las horas, los días Pensando en ti, soñando en tu amor Es eso y yo, el que te escribe canciones de amor Amigo y porrita amante ilegal que vive escondidas Pensando en ti, soñando en tu amor Preguntaste quién escribió esta canción Imaginaste que el autor te conocía O que tal vez se había inspirado en una historia de amor Muy semejante a la que tú viviste ayer Nunca pensaste que era yo loco de amor por ti Nunca pude superar tu despedida Yo tu ladrón, tu amigo amante, el aristócrata de amor Un insolente enamorado de una ilusión Es eso y yo, el que te escribe canciones de amor Un tonto enamorado que pasan las horas, los días Pensando en ti, soñando en tu amor Es eso y yo, el que te escribe canciones de amor Amigo y porrita amante ilegal que vive escondidas Pensando en ti, soñando en tu amor Es eso y yo, el que te escribe canciones de amor Un tonto enamorado que pasan las horas, los días Pensando en ti, soñando en tu amor Es eso y yo, el que te escribe canciones de amor Amigo y porrita amante ilegal que vive escondidas Pensando en ti, soñando en tu amor Y llegó el sabor Siempre, siempre La calidad de Kelly Ella roba tu mirada, luce siempre de color Se ve buena, bien invitada, en la fiesta es la mejor Chicas malas, oh, chicas malas Ella rompe corazón, esa baby es lo mejor Quisiera robarle un beso, ser el dueño de su amor Chicas malas, oh, chicas malas Esa chica también duele, menea, 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 menea su cuerpo Ay, menea su cuerpo, menea, menea, menea Ay, menea su cuerpo, menea su cuerpo Chicas malas, oh, chicas malas Chicas malas, oh, chicas malas Ella roba tu mirada, luce siempre de color Se ve buena, bien pintada, en la fiesta es la mejor Chicas malas, oh, chicas malas Ella rompe corazones, esa baby es lo mejor Quisiera robar tu beso, ser el dueño de su amor Chicas malas, oh, chicas malas Esa chica también viene, menea, menea, menea su cuerpo Ay, menea su cuerpo, menea, 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 menea Ay, menea su cuerpo, ay, menea su cuerpo Chicas malas, oh, chicas malas 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 Ay, mi vida Hoy tengo muchas, pero muchas ganas de ir Fuiste ave de paso Y no sé por qué razón Me fui acostumbrando Cada día más a ti Los dos inventamos la aventura del amor Llegaste a mi vida y después te vi partir Sin decirme adiós Quiero tus manos abiertas a buscar mi camino Y que te sientas mujer solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Quiero apagar en tus labios la sangre de mi alma Y descubrir el amor juntos cada mañana Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti De ti tengo ganas de tenerte en mis brazos De que vuelvas conmigo Hoy tengo ganas de ti Dime de ti Dime que tengo ganas de ti Y que te sientas mujer Solo conmigo Solo conmigo Cumbia 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 Con todo el sabor Para ponerte a gozar Suena la cumbia 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 Y pa' que te enamores Suena por Dios Esta cumbia la canta toda mi gente Yo compuse esta cumbia con mucho amor Pa' ponerte a gozar Suena la cumbia y pa' que te enamores Que la corrió Yo compuse esta cumbia para mi negra Porque sé que le gusta el vacilón Si repica el tumbao Me doy un besito y bailando juntitos Le doy mi amor Yo compuse esta cumbia Para mi negra Porque sé que le gusta el vacilón Yo la canto sabroso Para mi gente Se la canto contento Con mucho amor Pa' ponerte a gozar Baila mi cumbia y pa' que te enamores Suena acordeón Sabor, sabor Sabor, sabor Oh, 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 oh Baila mi cumbia y pa' que te enamores Ella a mí me dijo un día Que su amor me entregaría Y ahora yo le estoy sufriendo Se fue y se fue y se fue y no tengo consuelo Por eso le digo amigo Que el amor no es para siempre Cuando no más se confía Lo dejan solo en la vida Ay, se fue y 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 se llevó su amor Y muy sola me dejó Ay, se fue y se fue y se llevó su amor La ingrata me traicionó Ingrata ella Se fue y 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 se llevó su amor Ella a mí me dijo un día Que su amor me entregaría Y ahora yo le estoy sufriendo Se fue y se fue y no tengo consuelo Por eso le digo, amigo Que el amor no es para siempre Cuando uno más se confía Lo deja solo en la vida Ay, se fue y se fue y se llevó su amor Y por eso no me dejó Ay, se fue y se fue y se llevó su amor Ay, mi alma me traicionó Ay, se fue y se fue y se llevó su amor Y muy sola me dejó Ay, se fue y se fue y se llevó su amor Ay, se fue y se fue y se llevó su amor Y muy sola me dejó Ay, se fue y se fue y se llevó su amor La ingrata me traicionó Ay, se fue y se fue y se llevó su amor Y muy sola me dejó Ay, se fue y se fue y se llevó su amor La ingrata me traicionó Ay, se fue y se fue y se llevó su amor Y muy sola me dejó Ay, se fue y se fue y se llevó su amor La ingrata me traicionó Ay, se fue y se fue y se llevó su amor Ay, se fue y se llevó su amor Bella excitante con aires de amante Ay, se fue y se fue y se fue y se fue y se llevó su amor Esa mujer tan poquita y sensual Que un día me enamoró Y por ella llegué enloquecer Cometí mil locuras Y hasta de ti, amigo del alma También me burlé Esa mujer A quien le di mis mejores momentos Mis años de amor Nada entendió Siempre fue un ave de paso Buscando placer Solo un rato de amor De culpo sé que estás sufriendo Lo que un día me hiciste sufrir Esa mujer nos engañó a los dos El destino es así Es una doble traición Un golpe bajo al amor Yo que pensaba que estaba de mi enamorada También me engañó Es una doble traición Es una doble traición Un golpe bajo al amor Ella extrañaba el calor que le daba Por eso a mi lado Volvió Sabes, amigo Ella nunca te olvidó Esa mujer Bella existante Con aires de amante Ladrona de amor Esa mujer Tan coqueta Sensual Que un día me enamoró Y por ella llegué a enloquecer Cometí mil locuras Y hasta de ti, amigo del alma También me burlé Esa mujer A quien le di mis mejores momentos Mis años de amor Nada entendió Siempre fue un ave de paso Buscando placer Solo un rato de amor Y me culpo Sé que estás sufriendo Lo que un día me hiciste sufrir Esa mujer nos engañó a los dos El destino es así Es una doble traición Un golpe bajo al amor Lo que pensaba que estaba de mi enamorada También me engañó Es una doble traición Es una doble traición Un golpe bajo al amor Ella extrañaba el calor que le daba Por eso a mi lado Volvió Ella volvió Porque tú la despidaste Y vuelve otra vez La fuerza musical Siempre, siempre, Cari Ella dice que me quiere Dice que me ama Y no le creo nada Es maldita, traicionera Es muy vanidosa Y no le creo nada Ella dice que me quiere Dice que me ama Y no le creo nada ¿Cómo quieres que te crea? Nunca me has querido Tan solo jugabas Si dice que me quiere La muy venidosa No le creo nada No le creo nada Si dice que me quiere La muy vanidosa No le creo nada No le creo nada Si ella dice que me quiere No le creo nada Si ella dice que me ama No le creo nada Aquí llegó mamá Ay, qué sabroso es Ay, qué sabroso es Rico fue Y este es el sabor De Cali, Cali, Cali Purito corazón Ella dice que me quiere Dice que me ama Y no le creo nada Es maldita, es maldita Es maldita, traicionera Es muy vanidosa Y no le creo nada Ella dice que me quiere Ella dice que me quiere Y no le creo nada Si dice que me quiere Si dice que me quiere La muy venidosa No le creo nada No le creo nada Si dice que me quiere No le creo nada No le creo nada Siempre dice que me ama No le creo nada Es el sabor de Cali Con una cerveza Con una cerveza Con una cerveza No es otra cubia para mi gente Que tanto quiero A mis amigos de corazón Yo los cego con esta canción Porque son parte de lo que siento Y de lo que soy A mis amigos del barrio Le canto de corazón Pa' las mujeres bonitas Le canto con mucho amor Pa' los que van de parranda Yo toco con gran pasión Cariño a mi mama Ay, mi mama Y es el sonido de mi cu Me cumbia Me cumbia Con una cerveza Con una cerveza, voy a brindar y con mi acordeón cantaré una cumbia Con amor voy a dedicar y con respeto voy a evocar A los amigos que llevo dentro del corazón Con una cerveza, la suerte cumbia para mi gente que tanto quiero A mis amigos de corazón, yo les llevo con esta canción Porque son parte de lo que siento y de lo que soy A mis amigos del barrio, les canto de corazón Para las mujeres bonitas, les canto con mucho amor Para los que van de parranda, yo toco con gran pasión Y con cariño a mi mamá ¡Ay, mamá! 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 Hoy es mi cumbia buena para gozar Lo que tu cuerpo quiere pa' vacilar Hoy es mi cumbia buena para gozar Lo que tu cuerpo quiere pa' vacilar Hoy es mi cumbia que bien sabrosa para gozar Mueve tu cuerpo con muchas gracias sabroso va Mueve tu cuerpo con muchas gracias sabroso va Ven a tu cuerpo los dos juntitos para gozar Bien pegajito de suavecito te va a gustar Hoy es mi cumbia buena para gozar Hoy es mi cumbia buena para gozar Lo que tu cuerpo quiere pa' vacilar Y esta es la diferencia de la calidad ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! Purito corazón Música Oye mi cumbia que bien sabrosa para gozar Mueve tu cuerpo, con muchas gracias sabroso va Ven a tu cuerpo, los dos juntitos para gozar Bien pegajito, de suavecito te va a gustar Hoy es mi cumbia buena para gozar Lo que tu cuerpo quiere pa' vacilar Hoy es mi cumbia buena para gozar Lo que tu cuerpo quiere pa' vacilar Y mi gente inteligente Y las palmas no se sienten al ritmo de Cali Allá al ritmo de Cali, Cali Allá al ritmo de Cali, Cali Y para, y para, y para, mamá Hoy es mi cumbia buena para gozar Lo que tu cuerpo quiere pa' vacilar Hoy es mi cumbia buena para gozar Lo que tu cuerpo quiere pa' vacilar Hoy es mi cumbia buena para gozar Y este es Cali, Cali, Cali Y no se broma Hoy es mi cumbia buena para gozar Lo que tu cuerpo quiere pa' vacilar Hoy es mi cumbia buena para gozar 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 Cali tiene este ritmo pa' vacilar Voy a dejarte para siempre Sé que voy a lograrlo Tu paso por mi vida Solo dejo quimeras En noches de desvelos Y amigos de ocasiones Te juro que no vuelvo a tropezar Con la misma piedra Y aunque me has hecho daño De nada me arrepiento Y no guardo rencor Nebrina Blanca como nebrina Llegaste mi camino Y acordido por tu amor Triunqué mis sueños Nebrina Nebrina Y vieja compañera Mañana serás parte de un triste recuerdo Que hoy no volverá Julio César Vázquez Olvídala Y este es el sabor Y el sentimiento de Cali Purito corazón La diferencia de la calidad Cali, Cali Esta noche voy a imaginar Tu figura en mi copa de vino Y el sabor de oro te veré como ayer Tus labios serán míos Sentiré en mis venas Que corre tu amor Como el vino tinto Y me embragaré hasta saciar el placer Con el maldito vino Y tu soledad que acompaña mis noches Solo y sin cariño Nadie se imagina esa faz de mi vida De la estrella a todos Solo ven el brillo Me debí de a poco su amor Al igual que al maldito vino Yo ya estoy tan solo Y me mata la angustia Me siento perdido Maldito vino Traeme su amor A que ya regrese tan solo un ratito Maldito vino Júrame el dolor Dijo compañero Hoy te lo suplico No ves que mi copa vacía Me dice Que ya no está Y este es el sabor de la cumbia Y quiero escribir tu nombre Con tinta roja De corazón Seguí que el mundo Se me derrumbaba Que para mi Todo terminaba Seguí que mi alma De la sombra se perdía Cuando me dijiste Que no me quería Seguí mi alma Y te entregué mi vida Amé tu cuerpo De noche y de día En tus sueños Te cuide como una reina Y tu frente un castel Toda mi alegría Pero no importa Por lo que supe amarte Me has hecho daño Pero no puedo odiarte Tiene el paisaje De mis grandes amores Con tinta roja Pintaré tu nombre Y en el paisaje De mis grandes amores Con tinta roja Pintaré tu nombre Octavio Acosta Arias Gracias Colombia Tierra querida ¡Suscríbete al canal! Amor No disimules Ya quítate la masa Me voy Con mi música Otra parte Amor No te he visto Que no vas Ya quítate la máscara No es lo que tú imaginas Tampoco lo que piensas Lo nuestro es irreal Ya quítate la máscara Ya quítate la máscara Ya se pasó tu hora No es lo nuestro fue una historia Que pronto has de olvidar Quítate la máscara Quítate la máscara Mírame de frente Hagas una historia De este amor fugaz De este amor de trampa ¡Ay, de este amor de trampa! ¡Ay, de este amor de trampa! ¡Ay, de este amor de trampa! Quítate la máscara No es lo que tú imaginas Tampoco lo que piensas Lo nuestro es irreal Ya quítate la máscara Ya se pasó tu hora Lo nuestro fue una historia Que pronto has de olvidar Quítate la máscara Quítate la máscara Quítate la máscara Mírame de frente ¡Ay, de este amor fugaz ¡Ay, de este amor de trampa! Ay, quítate la máscara, mírame de frente Toda es una historia, estamos fugaz, ahí ya estamos de trampa Que te has vuelto a enamorar, me han contado que te quiere como a nadie y que no te hace mal Si, me alegro en realidad, decías un amor que te quisiera y te supiera valorar Que te han visto por ahí, caminaba sonriendo de su brazo y lucía tan feliz Si, mereces lo mejor, pero no puedo entender que tu alegría a mí me causa este dolor No te vayas, no te voy a reenrochar, una cosa yo te quiero preguntar ¿Cómo puedes olvidarte de lo nuestro? Y yo no puedo hacer ni mal He tratado de olvidarte en otro amor Y no puedo He tratado de arrancarme de la piel aquellos besos He tratado de encontrar un nuevo amor en otro cuerpo Y lo único que hago es recordar que no te tengo Que te han visto por ahí Caminaba sonriendo de su brazo y lucía tan feliz Si, mereces lo mejor, pero no puedo entender que tu alegría a mí me causa este dolor No te vayas, no te voy a reenrochar, una cosa yo te quiero preguntar ¿Cómo puedes olvidarte de lo nuestro? Y yo no puedo hacer igual He tratado de olvidarte en otro amor Y no puedo He tratado de arrancarme de la piel aquellos besos He tratado de encontrar un nuevo amor en otro cuerpo Y lo único que hago es recordar que no te tengo He tratado de olvidarte, ya no puedo He tratado de olvidarte y ya no puedo No, no, no puedo, no, puedo He tratado de olvidarte, ya no puedo He tratado de olvidarte, no, 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 no puedo He tratado de olvidarte y ya no puedo